El Salado hace ya más de 10 años que no ingresa con un caudal real de lo que era el río Salado. Hoy estamos teniendo un caudal ínfimo, por abajo del metro cúbico por segundo, con lo cual esta escasez en nuestra provincia produce más daño que ayuda, porque la salinidad es dos veces el agua de mar. Por supuesto que siempre está el cambio climático presente y que son porcentajes, hablamos de un 10, 20, quizás a veces hasta un 30% del cambio de lo que es normal, o el cambio hídrico, digamos, de lo que es normal en el año. Pero, o sea, históricamente se han construido presas aguas arriba, o sea, estamos hablando, miren la cantidad de afluentes, estamos hablando del Diamante, del Tunuyán, del Mendoza, del Hacha, del Bermejo, del San Juan. Son todos ríos que aportaban, entre Mendoza y San Juan, aportaban caudal al Salado, que se han ido cortando, han ido haciendo presas, sistema de presas en cada uno de esos ríos, y bueno, luego han ido cortando a cero el caudal, y es así que el Salado hace ya, como decíamos, hace más de 10 años ya lo perdimos. El Colorado, además de que ha disminuido su caudal, está en amenaza por portesuelo del viento, Mendoza asegura que avanza. Van un poco más allá, dicen, vamos a también avanzar sobre otra presa, que se va a llamar el Baquiano, sobre el río el Diamante, y cada cinco años, una locura, ¿no? Cada cinco años vamos a hacer una presa, eso es lo que anuncian. Sí, evidentemente también el ministro del gobierno vecino, digamos, se despertó con muchas ganas de anuncio dentro de una campaña electoral. ¿Hay que leerlo así? En cierta forma, de acuerdo a lo que él dijo, sí. ¿Por qué? Porque portesuelo todavía no se inició la licitación. Es un juego altamente perverso. No tenés ni siquiera el inicio de licitación, y estás inscribiendo trabajadores. Estamos un poco acostumbrados a lo que hace el gobierno, con todas estas cuestiones, que el derecho es consumado, y de usar ciertas cuestiones políticas para hallar, dar por hecho, una presa, que la verdad todavía tiene cuestionamiento desde Coirco, por parte de Río Negro, por parte de Buenos Aires, y esos cuestionamientos están severos, y estamos las tres provincias de acuerdo en reclamar que se cumpla la ley vigente. Respetando la ley vigente, hoy portesuelo no puede avanzar. Pero el gobierno de Mendoza hace todo este posicionamiento, que volvemos a decir, político y perverso, de usar a la propia gente con estas cuestiones. Bueno, te quiero preguntar por hierro indio, este emprendimiento que también pone en jaque los recursos hídricos, o podría serlo, ¿no? Porque se trata de un emprendimiento que van a llevar adelante con agua de la Tuel. Sí, justamente nosotros hemos hecho la pedido dentro de lo que es la CIAI, tenemos una próxima reunión en noviembre. La CIAI, recordemos que el organismo de Cuenca, que la Corte formó nuevamente, que es la Pampa, Mendoza y Nación, y ahí le estamos pidiendo o requiriendo toda la información respecto a hierro indio. Nosotros entendemos, si es un aprovechamiento minero, no tiene nada que ver con los derechos de riego, que en el 87 se falló, que hablábamos de las aproximadamente 75.000 hectáreas, un poco más. Entonces, este nuevo uso o actividad que se le quiere dar a la Tuel, bueno, no está dentro de lo que se habla y está muy afuera de poder usar el agua de la Tuel para un emprendimiento minero. Todo esto se está trabajando dentro de la CIAI y obviamente se le está coaccionando a Mendoza para que haga todas las presentaciones respecto a este tema.